Música Me quise, tú lo fuiste, me quise hasta el corazón La pareja de mi vida, no me pagues con traición Si se te ha apagado el cigarro, no lo vuelvas a encender El amor que hayas tenido, no es verdad corresponde Música En tu casa no me quiere, eso no pretendo yo Lo que quiero, vida mía, es tu amor y se apagó Música Yo sé bien que no me quieres, pero que le voy a hacer Ya me voy por otro rumbo, en busca de otro querer Música 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 Música